Bueno, como finalización ya del curso, debemos de aprender cómo aprender anatomía. Bueno, entonces, de ejercicios prácticos lo que debemos hacer es ir a la calle donde sea, o bueno, como les dije anteriormente, podemos buscar en internet imágenes de personas y dibujarlas. No importa cómo estén, cómo, dónde se encuentren, y hacer un tipo de esquema, hacer este tipo de hojas para poder aprender. Entonces, hacer este tipo de hojas, así donde tengamos muchos personajes, muchos dibujos, para poder aprender bien nuestra anatomía y mejorar el diseño de nuestros personajes. Lo que debemos hacer es, entonces, dibujar muchas personas, demasiadas, los que más podamos, siempre haciendo el uso de los esquemas, así, del esqueleto, por ejemplo, ahí. Y posicionando nuestros personajes, siempre de la manera que nosotros querramos. Tratando de hacer lo más rápido posible, para poder capturar los movimientos naturales de una persona o de un sujeto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.